El Cemental 802, altivo RH de la Lleguada Tomás. El Cemental 802, altivo RH de la Lleguada Tomás. El Cemental 802, altivo RH de la Lleguada Tomás. El Cemental 802, altivo RH de la Lleguada Tomás. El Cemental 802, altivo RH de la Lleguada Tomás. El Cemental 802, altivo RH de la Lleguada Tomás. El Cemental 802, altivo RH de la Lleguada Tomás. El Cemental 802, altivo RH de la Lleguada Tomás. El Cemental 802, altivo RH de la Lleguada Tomás.